me cortaron las alas en la bemol y estaba más o menos así por sexta dos o tres aquí ya pueden meter sencillas tres o sextas o terceras digo como quieran y después y 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 empieza otra parte adentro y 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